¿Qué es la física de las dimensiones extra? En algún momento distintos puntos del cosmos se inflaron de manera diferente. Entonces podemos imaginar que dos porciones del universo se inflaron cosmológicamente a dimensiones tan grandes como las de nuestro universo, pero se desconectaron. Estos dos universos podrían estar conectados por ejemplo por medio de puentes de Einstein-Rosen o lo que llamamos normalmente agujeros de gusano, pero estos agujeros de gusano necesitan enormes cantidades de energía para generarse. Entonces si se generó por ejemplo en nuestro universo podemos entrar de un lado de este puente de Einstein-Rosen, de este agujero de gusano, como si fuera un agujero negro, y pasar al otro lado que podría ser el otro universo. Entonces saldríamos por este agujero que allá se vería como un agujero blanco. Entonces ante esta idea quizá esta serie de Stranger Things se imaginaron que quizá más bien la parte oscura es aquel universo y la parte blanca es este lado del universo. Entonces ellos plantean que existe una comunicación entre el universo positivo que es el de arriba y el universo negativo que está abajo. Eso desde el punto de vista de la física es imposible. Los dos universos que estarían comunicados de esta manera tendrían exactamente la misma física y por lo tanto sería tan probable encontrar a una persona tan aburrida como yo en los dos universos o tan divertida, no sé, como Cepillín en ambos universos. La idea simplemente es cómo comunicarlos, cómo crear estos agujeros de gusano y eso es muy complicado. Actualmente todavía no los hemos visto en la física y si pudieran ser generados necesitaríamos más energía de la que se concentra en nuestra galaxia.